Bueno, buenas tardes a todos los estudiantes, a los y las egresadas, al grupo de profesores, a todos nuestros invitados especiales. Un saludo especial de nuevo a Ericeña, aquí presente. Estamos esperando este momento hace mucho rato, hace por lo menos año y medio iniciamos este proceso que como la profesora Mariela nos ha dicho fue realmente arduo, un proceso que nos llevó bastante tiempo, más del que teníamos previsto, que nos implicó no recibir estudiantes durante dos semestres seguidos pero que creemos en este momento nos fortalecen. Por otra parte es necesario anotar y compartir que la renovación no solamente se dio por siete años sino que se dio con todos los reconocimientos por el trabajo tan importante, participativo y colectivo que se hizo. Consideramos que no era posible dejar pasar este momento desapercibido. Así como sufrimos un buen tiempo, trabajamos duramente y esperamos buen tiempo para recibir esta noticia. Es necesario celebrar hoy, poder hacer un ritual en el que podamos regocijarnos, compartir la alegría de tener el nuevo registro y pues además invitarlos a continuar este proceso. que la renovación del registro sea el punto de partida para un nuevo momento del programa y por otra parte me parecía muy importante hacer un reconocimiento y agradecer a las personas que han hecho posible que este programa exista y que hoy se renueve. Voy a escribir, a leer unas palabras que escribí pues porque suelo demorarme hablando muchísimo. Quienes han tenido clase conmigo saben que es difícil aguantar que yo hable mucho tiempo. Entonces, para no extenderme voy a leer dos paginitas que escribo. Nos hemos convocado hoy para celebrar la noticia y la renovación de nuestro registro calificado. Esta renovación que hoy nos da el ministerio es un reconocimiento, una revalidación de los procesos académicos que hemos venido desarrollando en el programa, pero es también y fundamentalmente una oportunidad para renovar los vínculos, los compromisos y para agradecer a todas las personas que en diferentes momentos han aportado a la construcción de este programa y a quienes han hecho ahora posible este acontecimiento de una renovación por otros siete años. Al grupo de profesoras y profesores que de manera diligente y laboriosa estuvieron trabajando por más de año y medio en un proceso riguroso de evaluarnos para renovarnos. A los estudiantes, a los que tuvieron una tarea concreta en el proceso de autoevaluación y a los que participaron en las diferentes acciones evaluativas, tanto como a los que día a día nos requieren y nos exhortan para dar lo mejor de nuestra experiencia y de nuestra enseñanza, les damos un gran agradecimiento. A nuestros colegas, compañeros y compañeras del departamento y de la facultad, al equipo del comité de autoevaluación, en cabeza de la decana, la profesora Ota Cecilia, un agradecimiento especial por sus aportes y acompañamientos al proceso. Al profesor Gabriel Benavides, anterior director del departamento, por su preocupación, por su apoyo y aliento para no desfallecer ante tan exigente tarea. El desarrollo de este programa y su renovación deben mucho a los esfuerzos de personas que día a día nos ayudan a sortear las dificultades y vicisitudes de nuestro trabajo. Un reconocimiento y agradecimiento especial a Elisenia, la persona que ha estado durante estos siete años a cargo de las tareas administrativas, solucionando los impases técnicos, humanos e institucionales para que podamos funcionar. Quien ha oficiado además de consejera y orientadora de los estudiantes y no en pocas ocasiones también de nosotros, los profesores. A ella nuestro agradecimiento y reconocimiento. Sea esta también la oportunidad para hacer un reconocimiento especial a nuestros colegas que nos precedieron, a los que hicieron posible que los sueños, las utopías, los proyectos que día a día construimos y renovamos en y con las comunidades entraran al hermético mundo académico y que las prácticas educativas, pedagógicas y políticas que día a día se hacen, se inventan y se reinventan para dignificar la vida, para fortalecer y resignificar los vínculos, para preservar y restaurar los derechos tengan un lugar fundamental en la universidad pública y en la UPN. Un agradecimiento y reconocimiento especial a la profesora Diana Peñuela, a los profesores que me han precedido en la coordinación, Raúl Infante, Raúl Bejarano y Camilo Jiménez, por asumir la difícil tarea de coordinar el programa en sus inicios y por los aportes tan valiosos para su configuración y fortalecimiento. Es este un motivo y el momento para hacer un reconocimiento a las maestras y maestros populares, al profesor Jorge Posada, al profesor Alfonso Torres, aquí presente, por sus aportes en el campo de la educación popular y comunitaria, por abrir un camino que ha servido de inspiración y enseñanza para quienes trabajamos en las comunidades con la convicción de que es la educación el arma más poderosa para transformar este país. A la profesora Lola Sendales, nuestra invitada de hoy, maestra de maestros, por su trabajo pionero, su tesón y convicción con la causa y los procesos populares, con el trabajo pedagógico, con la formación de maestros y maestras con compromiso social y político. Reciba usted nuestro respeto, nuestro reconocimiento y un agradecimiento especial por aceptar esta invitación. Finalmente, un saludo especial a representantes de las organizaciones populares, campesinas, afrodescendientes, indígenas, organizaciones de mujeres, de jóvenes, a profesores y profesoras de los colegios con los que realizamos prácticas pedagógicas, proyectos investigativos y de extensión. Un gran agradecimiento y nuestra renovada invitación a celebrar este acontecimiento y a renovar nuestros vínculos y compromisos para continuar este proceso que esperamos ahora proyectar como una gran apuesta que desde la UPN lidere la formación de maestros y maestras de los educadores y educadoras que se requieren para educar en un país antes, durante, a pesar de y después del conflicto. Gracias a todos y bienvenidos y la invitación es a renovar todos nuestros compromisos para continuar con este proceso. Bueno, yo digo que lo bonito de ser maestro es que, por más experiencia que uno tenga de pararse al frente de un público, sigue sintiendo maripositas en el estómago, como lo que estoy sintiendo en estos momentos. Realmente no hay por qué desesperarse si se tiene la conciencia exacta, crítica de los problemas, de las dificultades y hasta de los peligros que se deben enfrentar. Pablo Freire. Realmente estamos de celebración. Agradecemos la presencia de nuestra invitada especial de Nola Sendales. Nos acompaña también José Alejandro Rodríguez Alarcón, por parte de los egresados, María Silenia Villalobos, estudiante, y la profesora Sonia Torres, con este grupo, un aplauso para este conversatorio que se abre a partir de este momento. Hemos pensado en conversar alrededor más o menos de unos 45 minutos, poder abrir algunas preguntas, pero nos interesa básicamente tres puntos. Vamos a conversar alrededor de tres puntos. Uno de ellos es como la trayectoria que antecede al programa, en términos de una trayectoria vinculada a la educación popular, de personas que soñaron e hicieron realidad el que hoy estemos celebrando esta renovación. Entonces, una sería alrededor de la trayectoria. Otra es como el sentido que hoy tiene la licenciatura. ¿Cuál es el sentido que hoy tiene la licenciatura? Tercera y última pregunta es un poco alrededor de como cuáles son esos grandes retos de la licenciatura de cara, dijéramos, a la coyuntura del país, a la coyuntura política. Entonces, como cuáles son estos grandes retos en el que estamos. Entonces, pues la dinámica un poco que hemos pensado es como ir abordando por pregunta, libremente, como las intervenciones que los compañeros, compañeras de la mesa puedan aportarnos alrededor de esto. Entonces, vamos a abrir un poco alrededor de la trayectoria, sus antecedentes y sentidos vinculados a la educación popular fundamentalmente. Bueno. Pues tratándose de antecedentes y de historia, me toca a mí. Eso no hay caso. Yo le había dicho a Pilar que le había invitado, le había dicho que no iba a venir. Hasta le escribí diciendo que no iba a venir. Pero yo dije, no, pues cómo me voy a perder la posibilidad de conocer a quienes hoy, en pleno 2014, les da por estudiar educación comunitaria. Yo no puedo perder. Pues aquí estoy. Y ya que está el tema, pues quisiera también devolverle a los orígenes de esto. Empezando la década de los 80, cuando había auque de los movimientos sociales, pues el comienzo, no, pero sí auque de los movimientos sociales, los conflictos propios del momento. Me invitaron, no sé, ¿escuchan? Me invitaron en ese comienzo de década de los 80, que participara en la configuración, en una propuesta de educación popular, en un posgrado de educación popular, en la universidad pedagógica. Yo vine, por la confianza también que tenía en un profesor, al cual yo quiero, digamos, destacar hoy, y es Mario Sequeda. ¿De dónde surge esta propuesta? De una confluencia que hubo entre el que venía de la educación de adultos, que es una parte de la educación formal, convencional. Él había tenido la formación en el CREFAR, en México. Y nosotros veníamos de la educación popular, de la trayectoria de que nos dejaba la educación liberadora. Hacíamos educación de adultos, alfabetización, primaria, más, qué demás. Lo llamábamos educación alternativa. Y venía por la onda de la educación liberadora de CREFAR. Ya para el comienzo de la década de los 80, ya se hablaba de educación popular. Nosotros ya habíamos escrito un libro, ahora se lo muestro porque está tan viejo como yo. Y de educación popular, y ahí definíamos qué era la educación popular para el momento. Entonces, esa confluencia entre educación de adultos, formal, funcional, el CREFAR era eso, era el Instituto de la UNESCO para América Latina que funcionaba en México para formar a los educadores de adultos. Y nosotros que ya veníamos también en educación popular, liberadora popular, y que confluíamos también con los intereses de Mario en este campo. Mario venía, con esto de la educación de adultos, y había hecho un trabajo muy interesante en la universidad, generando conciencia de que no podía haber trabajadores en la universidad pedagógica que fueran analfabetas o no tuvieran la primaria. Ese trabajo lo hizo él, y esa conciencia tenía también de generar un espacio donde fuera posible generar una propuesta de educación popular, se dijo en un primer momento. Lo primero que salió fue educación popular, una propuesta de posgrado en educación popular. Que recogiera lo que había en América Latina, yo recuerdo que indagamos cuáles eran las propuestas que había en distintas partes, yo me acuerdo que a mí me tocó la Universidad Simón Rodríguez de Venezuela, que para esa época, no sé hoy cómo andará eso, abriendo un paréntesis, pues a lo que pasa, pero no sé qué pasará con la universidad, pero sí tenía una propuesta muy interesante, y es que la persona se inscribía con un proyecto. Si no era venir a estudiar educación de adultos o comunitario, no me acuerdo cómo se llamaba allá, sino que escribía ya un proyecto, es decir, estoy en el trabajo barrial de no sé cuánto, o con las señoras de no sé dónde, o con el comedor popular de no sé dónde, y escribía un proyecto, y la universidad se colocaba en función del desarrollo de ese proyecto. Era muy interesante la propuesta, así todos indagamos, los que participaban, me acuerdo que estaba Javier Sáenz, Manuel, este, Mario Sequeda, no recuerdo otros, entonces indagamos lo que había como significativo en ese momento, y yo hasta conservo los cuadros que hicimos de la primera propuesta curricular, en donde obviamente recogíamos lo que había en América Latina y recogíamos también los intereses o lo que había en la educación popular, es decir, obviamente estaba Freire, obviamente estaba el diálogo de saberes, obviamente la educación popular. Se hizo la propuesta, duramos, yo creo que hace un año haciendo la propuesta, tal vez menos, y se presentó, y la universidad dijo, no, ustedes recuerdan una caricatura que hay de fanfón, donde la maestra dice, una palabra que empiece por P, y claro, Guille o Susanita, esto les cuento, y Mafalda se inclina y dice, uy, ¿qué van a decir esa mala palabra? Y claro, uno de la política, pues en ese momento también había una palabra que era popular, educación popular, eso no cuadraba para que fuera acá, entonces salió, entonces cuando dijeron que no, a una propuesta de posgrado de educación popular, entonces se orientó en el debate que hicimos, hacia la educación comunitaria, pero su origen es la educación popular, una propuesta de educación popular, la universidad dijo que no, que eso no era conveniente, entonces nos dimos a la tarea, de la propuesta de educación comunitaria, recuerdo que, y era una de las cosas también de las insistencias de Mario, además por ser santanderiano, él recuperó, indagó lo que era lo, la lucha comunera, tratando de desentrañar allí lo de comunitario que pudiera haber, y lo del común, el común en tanto en cuanto era el espacio de encuentro de diferencias, campesinos, indígenas, que se había en ese momento, trabajadores, artesanos, que se unían para luchar por sus derechos en ese momento, eso se indagó, es decir, cuáles eran las raíces, las raíces de lo comunitario en los ancestros, en la cultura, y por otra parte, obviamente se empezaron a dar los debates, recuerdo que se hablaba mucho de, bueno, de esto del común, de la lucha comunera, y se hablaba también del asunto de lo público solidario, no era lo público común y cogento, sino lo público solidario, y se hablaba también, apelando a nadie y a otros autores, del espacio de lo público como espacio para el debate, la confrontación, para la explicitación también de las diferentes propuestas, yo dejo acá, porque imagínense, no se me va el tiempo, a mí nada más, pero eso fue lo que digamos como las intuiciones, estas cosas no salen con seguridades completas, nadie tenía la seguridad, así como ustedes se acercan a esto también sin mucha seguridad, todos también hemos tenido esa aproximación, nos vamos construyendo en el camino, la propuesta se fue construyendo en el camino, hoy obviamente no es lo que fue en ese tiempo, pero yo les cuento, como también con ilusión, con mucha convicción, quizá más que esa, con los cilientos muy certeros, pero con la convicción que podía haber ahí un camino para otra manera de hacer educación, porque recogíamos la intencionalidad de la educación popular, en su parte política, ética y demás, y recogíamos también lo que en ese momento daba la educación, la educación de él. Lo dejo hasta aquí. De todas maneras, también hacemos parte de los antecedentes, creo que, bueno, todos hemos trabajado un poco, este gran antecedente de Nicaragua, que sin duda hay una historia muy amplia al respecto, de pronto alguna anotación sería importante, para quienes éramos educadores populares también en ese momento, pues indudablemente la presencia de dimensión educativa fue bastante importante, pero lo que tú has señalado, pues hay una figura que era este debate entre esta mirada de la educación popular muy contraestatal y lo que significaba dar pasos hacia una educación comunitaria un tanto más, no estatal, pero sí haciendo un poco, tratando de buscar como el espacio en ese otro orden que surgía en América Latina en los 90. No sé si quieras hacer alguna anotación como al respecto. Yo creo que para ese momento se recogían las inquietudes realmente de América Latina, ¿verdad? Lo que en ese momento, lo que el 80 había dejado en las luchas que se estaban dando, pues el caso de Nicaragua que no mencionas, y también las otras situaciones que se vendían dando en ese momento, el centro estaba en Centroamérica, ¿verdad? Todas las luchas de centroamericanas, pero también todas las represiones del cono sur, que dejaron un espacio de crecimiento y de propuesta intelectual muy interesante. Yo creo que los aportes más significativos en esa época para la educación popular venían de Chile, de toda la dictadura y la represión del cono sur. Entonces, creo que sí, después presión también, la propuesta de todo lo que estaba ocurriendo, de todo lo que pasaba, de lo que estaba dando, la realidad de ese momento, pero también las propuestas, como el horizonte también que se quería construir en términos de un proyecto distinto, en ese momento hablábamos de educación alternativa, por ejemplo, y cómo construir un proyecto diferente al que se nos estaba imponiendo y donde la lógica del oriental era la que regulaba la situación social en ese momento. Avanzando en nuestro conversatorio, o sea, hay un antecedente bastante amplio alrededor de la licenciatura, pero vamos avanzando con el segundo punto en términos de cuál es el sentido hoy que tiene la licenciatura, cuál es el sentido de su renovación. Entonces, para ello, yo creo que tenemos varias intervenciones no sé si la profesora Sonia quiera, ella muy dedicada ha hecho una reflexión escrita, entonces damos la palabra. A mí me pasa lo mismo que la profe Gloria, puedo extenderme demasiado, entonces por eso escribí dos paginitas, con el ánimo más de suscitar efectivamente la posibilidad de conversar, por lo menos un ratito. Elegir entre la... Elegir entre la mesura y la insolencia tiene que ver con estrategias políticas. La exigencia de la dominación de, comillas, buenas maneras, va más allá de una exigencia de cortesía. Es un modo muy frecuente, por el contrario, de imponerle inautenticidad al rebelde, de hacerlo renunciar a su contracultura, a su ilegalidad y a su lenguaje. Julieta Kirkwood. Escribí a la maestra Julieta Kirkwood, fundadora del movimiento feminista que hizo frente a la dictadura de Pinochet en Chile. Retomo sus palabras para hacer mención en la celebración de un proceso de construcción colectiva que hoy nos convoca. La licenciatura de educación comunitaria con énfasis en derechos humanos logra su renovación de registro calificado por siete años. Pero hablar nominalmente de la licenciatura implica reconocer casi tres años de trabajo de un colectivo de personas presentes unas y ausentes otras que desde diferentes lugares y modos apostaron por este ejercicio. Un ejercicio que nos convocó desde el diálogo permanente entre estudiantes, maestros y maestras, líderes y lideresas de las organizaciones sociales con las que trabajamos. Una dinámica de exponer y reconocernos desde nuestros discursos y prácticas diversas para lograr mirarnos hacia adentro identificando qué debíamos modificar, regular, abandonar y hasta enfrentar. Un proceso nada fácil de desarrollar, comillas, en un contexto institucional un poco adverso, no sólo porque vivimos en una universidad en crisis, sino porque vivimos en una sociedad en crisis. Una universidad que debate su existencia en medio de las reformas a la educación superior amparadas en los ajustes que requiere el modelo neoliberal y los procesos de construcción androcéntrica del conocimiento. Una estructura de educación superior que no encuentra correspondencia con la estructura laboral y ocupacional del país. Una institución desfinanciada como consecuencia de la mínima asignación presupuestal. Una política de educación superior que confunde cobertura una política de educación superior que confunde cobertura con calidad, crédito con subsidio, ocasionalidad con trabajo digno, asistencia social con bienestar universitario y derechos con privilegios. Por cada una de estas situaciones debimos como licenciatura buscar respuestas y alternativas que nos permitiera lograr el registro calificado. Con nuestras diversas formas de expresión del pensamiento crítico aunque en ocasiones se nos hiciera el llamado permanente a mantener comillas las buenas maneras como dice la profesora Kirwan. Hoy me pregunto ¿cuáles son esas buenas maneras? Quisiera entenderlas para explicar una y otra observación recibidas por nuestra estética discursiva por hablar de pensamiento crítico de educación y poder popular por considerar que es posible la investigación enraizada en los contextos de las prácticas pedagógicas que realizamos por valorar como frontera epistémica la validación del pensamiento clásico y la incursión de otros desarrollos más contemporáneos y hasta periféricos. Hablamos de género hablamos de jóvenes de la recreación como derecho la educación de adultos y adultas el pensamiento ancestral la interculturalidad la comunicación audiovisual los procesos organizativos indígenas campesinos entre otros por creer que es posible y necesario recuperar la utopía que desde diferentes escenarios caminamos al respeto vale decir que apostamos por las maneras aquellas que apelan al ejercicio dialógico de respeto por la diferencia manteniendo el derecho a disentir por eso el significado tan importante de esta renovación por eso la necesidad de encontrarlos por eso la celebración de hoy la música las flores los recordatorios el traje estamos de fiesta porque no solo se renueva el registro calificado se renueva también nuestro compromiso como comunidad maestros y maestras estudiantes egresados y egresadas líderes y lideresas organizaciones sociales en este ejercicio de construcción y transformación cotidiana responsabilidad que nos convoca a profundizar en el debate y generación de conocimiento pedagógico abrir el debate epistémico sobre la educación popular la educación comunitaria y los derechos humanos fortalecer nuestros vínculos con organizaciones sociales en una relación dialógica horizontal que permita un aprendizaje recíproco y el potenciamiento de las acciones pero fundamentalmente nuestro reto es mantener este proceso de construcción permanente de manera auténtica creo que este conversatorio de los antecedentes al sentido que cobra hoy en día va abriendo cada vez más un espectro amplio pedimos la intervención bueno yo como estudiante hice una pequeña reflexión con respecto a los retos que nos implica un poco esta renovación como decía la profe de forma contemporánea es decir lo que estamos viviendo en este momento porque nos arriesgamos porque creemos en esto tiene que ver también con la renovación de registro y pues con la institución como tal entonces había escrito lo siguiente dice desea abrir el texto con este interrogante ¿por qué es importante la renovación de registro calificada? podríamos pensar en la verdad que la pregunta supone ya sea por una alegría compartida y contagiosa o por las reflexiones y retos que implica para la licenciatura en adelante sin embargo en este número no específico de razones subjetivas y experienciales sería necesario resaltar aquellas que a mi juicio son fundamentales y que se relacionan entre sí para ello me situaré desde la experiencia en el sentido planteado por Jorge Larrosa quien dice podríamos decir que la experiencia es eso que me pasa no eso que pasa sino eso que me pasa se alimenta de vivencias reflexiones abordajes cuestionamientos y problematizaciones por tanto la experiencia es única y derivada del sujeto inicialmente podemos hablar de las instituciones y su forma particular burocrática de imponer modelos educativos y sus parámetros que ya conocemos el registro calificado aun con sus dificultades implica un nuevo camino institucional que sitúa la educación comunitaria en América Latina al demostrar que puede dialogar no solamente en términos educativos con otros seres disciplinales como la antropología la sociología el derecho y la pedagogía esta última entendida como saber disciplina práctica y por qué no como ciencia además no es inmóvil ya que propone alternativas educativas de acercamiento a la complejidad de las comunidades como las organizaciones barriales campesinas obreras juveniles de mujeres y movimientos sociales y pues muchas más que los que estamos involucrados en nuestras prácticas como la escuela de allí el segundo punto apunta a resaltar la pertinencia en las comunidades de la educación comunitaria la educación comunitaria rompe aquella dicotomía académica de la teoría y la práctica de la academia se espera que sus debates y sus logros en las aulas se articulen de manera propositiva y real en los lugares donde se requiere en el transcurso de mi formación he visto la preocupación en maestros y alumnos de ubicar los fundamentos epistémicos y conceptuales en las comunidades de tal manera que facilite procesos en el territorio y los sujetos con quien dialoga hecho fundamental en el contexto colombiano del conflicto en sus más variados matices porque el conflicto también es una posibilidad de resolución y reconfiguración de esa manera la comunidad y el maestro se alimentan de procesos que van en doble vía posibles en el contacto y en los espacios de conversación donde la comunidad logra incorporarse en la experiencia del maestro y el maestro debe pensar la posibilidad y la posibilidad de influir coherentemente en ello otra potencialidad ha sido pensar las utopías posibles por ello surgen inquietudes podríamos citar algunas ¿cómo hacer posible un sueño si no lo he pensado? si no lo pienso ¿cómo lo soluciono? el imaginar llega al pensamiento y requiere al sujeto en comunidad tomar su palabra empoderarse y hacer lo posible es una construcción que no tiene receta que se hace en lo cotidiano en la relación que pasa por cada uno de ellos como lo decía Jorge la Rosa eso que me pasa y es que eso que me pasa transita por el cuerpo en todas sus dimensiones posibilitando un acto reflexivo y consciente el cual traza entre comillas que lo hemos tratado mucho en nuestras clases una lucha de largo aliento en ese orden de idea el tercer punto a considerar es el maestro en formación y su compromiso pedagógico los retos que ello implica para eso me pregunto ¿cómo hablar de pedagogía sin pensarnos el papel del maestro en la educación comunitaria con énfasis en derechos humanos? ¿cómo nos posicionamos como maestro? a lo que hago referencia es a procesos educativos y pedagógicos que integran un conglomerado social de relaciones dinámicas y necesarias de develar y volverlas un debate público someter el contraste la crítica a la superación de la misma y su sistematización el maestro en formación tiene en sus manos la construcción de un programa capaz de leerlo a lugares de donde se ubica y no solo a escribirlo sino transformar y para ello requiere conciencia de sí de los sujetos con quien se encuentra y cómo posibilita que otros sean así pues debemos pensarnos en aspectos como la comunidad vista desde diferentes saberes y posturas epistémicas y políticas que incluso llena de reinventar la misma comunidad la crítica la crítica consciente y potente en su capacidad de creación que impacte ya que comprende con claridad aquello contra lo que se revela podríamos preguntarnos ¿qué aportes puedo hacer? ¿por qué y para qué lo hago? ¿por qué el sentido de esto? un maestro reflexivo de la educación de sus prácticas de su saber que no se pierda en la comunidad sino participe activamente y con su conocimiento en ello claro en referencias epistémicas y conceptuales que realidades y demuestren que investigar no sólo puede ser pertinente sino que transforma por tanto se puede tomar distancia cuando es necesario y la comunidad lo requiere producir un conocimiento que dialogue con otros y que a la vez trascienda el diálogo revestir nuestra práctica de coherencia y disciplina en una elaboración profunda del discurso finalmente considero que aquella experiencia común quedan muchas enseñanzas con respecto al registro calificado resalto la construcción y el diálogo como la principal se demuestra una vez más que en comunidad se puede construir propósitos claros evidenciando lo complejo de la coherencia y el valor de la construcción puesto que aquello permitió poner en juego nuestras objetividades y su reconocimiento también nos invita a pensar acerca de la participación y cómo nos apropiamos de espacios comunes para el diálogo y sobre todo las diferencias que son finalmente las que nos permiten buscar soluciones y trascender definitivamente el valor de la participación sólo es posible reconocerlo en su ejercicio el logro alcanzado no es pequeño pero tampoco es el único es una responsabilidad grande al demostrar que en este país de contradicciones se puede pensar la diferencia a pesar de las grandes limitaciones que ello implica o incluso tener que aferrarse estratégicamente a la institución como forma de resistencia para demostrar que otras realidades sí son posibles gracias podemos ver que hablar hoy en día de pensamiento crítico abre varios matices estamos hablando de unas maneras del ser desde una manera del existir pero también desde las formas del hacer desde las formas del saber o de los saberes y por supuesto desde las formas del ejercicio del poder realmente cada vez más esto que se llama educación popular comunitaria pensamiento crítico cobra dimensiones mucho más amplias y mucho más ricas escuchemos a José Alejandro muy buenas tardes a todos y todas pues quiero decirles que hoy me siento como estaba pensando que hoy me siento como llegando a mi condoto cuando me hicieron la invitación a venir a este espacio pues me acordé de esa canción creo que es de Hansel Camacho escrita y la escucho es enchoquetado que dice bueno refiere como a ese lugar donde tiene las entrañas donde tiene el corazón a ese lugar que me vio crecer sus calles de arena y barro otras calles viejas de condoto me acordé de eso entonces ahorita al entrar pensé en escribir algo por allá atrás para preparar pero finalmente recordé que esta es una fiesta y que me voy a poner a preparar cosas si estamos felices porque nos dan ese reconocimiento de seguir por lo menos un paso a seguir y quisiera hablar más de esa preparación más de lo que siento al estar acá me siento a veces hasta más nervioso ver tanta gente y pensar que éramos como 80 40 80 personas cuando entré y ahora pues es un mar de gente grandísimo que estoy seguro que se pueden hacer muchas cosas yo siento que ese sentido cobra dentro de lo que yo he vivido esa experiencia como lo decía alguien ahorita que he estado acá en la universidad yo entré recién salido del colegio no entendía mucho de lo que el primer semestre decía primero, segundo ya como al tercero ya me fui acomodando de las cosas aún sin embargo creo que uno de los valores que uno aprende acá es ignorar cuestionarlo todo ignorar intentar cuestionar las cosas que están ahí más adelante pues ir pensando en las cosas que fui aprendiendo una de las cosas que yo creo que el programa en licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos que nos deja es la posibilidad o por lo menos no sé ahora pero esa generación digamos de esos primeros años es la posibilidad de encontrarnos con la práctica desde el inicio y encontrarnos digamos con que el asunto no era solo una división teórica entre las discusiones de la educación popular las discusiones de la educación comunitaria sino ir a confrontar digamos directamente eso que veíamos nosotros en las calles en los barrios con las organizaciones y ver si digamos todo lo que estábamos aprendiendo si tenía sentido en ese mundo de lo cotidiano digamos y eso permite por lo menos decir que eso puede generar más conocimiento porque pueden lograr que se contrasten esas posiciones que están ahí y nos hacen tener otro sentido de las cosas entonces yo solo quisiera referenciar dos cosas que me parecen muy importantes no antes sin decir que estoy muy feliz de que Condotto esté tan bonito donde crecí prácticamente porque digamos que en esta universidad hay una parte de la canción que dice con las tardes con los amigos entonces eso es esa extrañar esa área de tan cur que ahorita me tomaré un tinto y me fumaré un cigarrillo ya recordando esas tertulias después de clase y bueno decir como que creo no sé ahora no conozco el currículo que tiene ahorita la licenciatura no conozco cuáles eran como los enfoques que se están manejando pero creo que una de las yo quisiera como enfatizar más en un conocimiento mucho más como decirlo que recuperemos ese conocimiento que tenemos nosotros en estos territorios creo que a veces enfocamos mucho hacia ese conocimiento que está en esa Europa moderna o lo que llaman esa Europa postmoderna y entonces creemos que eso es lo que está ahí como lo último como ese conocimiento que está allí y creo que la tendencia puede ser a que recuperemos precisamente ese conocimiento que tengamos acá es decir lo indígena no verlo lo ancestral no verlo como la política pública como el tema de etnias es decir como interculturalidad el tema interculturalidad y entonces trabajemos con los indígenas afrodescendientes de esta manera sino pensémoslo desde el pensamiento mismo miremoslo desde el pensamiento cómo podemos recuperar esto ahí yo siento que hace falta revisar la investigación acción participativa digamos de manera profunda y digamos lo que se recoge ahí ese pensamiento propio que está ahí digamos esperando como a que se resalte que se recupere que se arrepiense que lo construyamos todo el tiempo ese es un asunto que creo que es importante si cuando estaba estudiando vi dos clases de investigación acción participativa y yo quería estudiar más de siento que de de la propuesta del asunto y siento que esa fue una de las falencias que tuvimos es decir hablamos del paradigma crítico pero en algunos escenarios nunca lo tuvimos y tocaba era en la universidad yo creo que uno aprende la mitad como a reconocer algunos conceptos apropiarse de ellos y el otro es lo que uno logra estudiar y bueno el otro asunto es que el sentido que cobra ahorita sobre todo este proyecto me gusta mucho digamos ya para terminar es porque discutíamos con unos compañeros de otras licenciaturas porque primero cuando estaba estudiando se burlaban de mí por la carrera entonces ¿y usted dónde va a trabajar? porque no había como la cosa y yo tenía la angustia de saber a dónde trabajaba porque claro en el distrito pues solo para primaria y la cosa y bueno hoy pues digamos ya un año y pico de experiencia en el tema pues ya podemos decir la carrera es tan ambigua que nos permite estar en distintos escenarios y eso parece ser una cosa de perdida pero parece ser una cosa valiosa porque en la licenciatura en el trabajo social en los derechos humanos cabemos en las convocatorias otra cosa es que nos llamen pero estamos en las convocatorias ¿sí? y nos quedamos en el mismo escenario los millones de desempleados del país pero es una ganancia pero más allá del tema laboral es creer que esta licenciatura es un proyecto político de transformación social profundo eso es lo que yo creo que hay que mirar no es un asunto de la competencia laboral no es un asunto de la típica carrera profesional que hacemos para avanzar en el mundo capitalista yo creo que la potencialidad de esto es la transformación por medio de la ocasión de la investigación ahí nosotros teníamos en la organización que hago parte digamos como la discusión a veces de pensar vamos a sembrar ya y vamos a hacer el trabajo y a trabajar con la gente es decir a sembrar básicamente y dejemos como el trabajo ya es decir pero un poco la potencialidad que nosotros tenemos a la hora de esta coyuntura que creo que es este proyecto político de licenciatura en educación comunitaria es precisamente lograr conectar eso que está ahí en la realidad digamos en la cotidianidad de la gente de las bases sociales o de las instituciones con el mundo de lo académico si podemos ser investigadores de eso que está pasando podemos estar generando conocimiento todo el tiempo yo creo que una de las cosas que necesita el movimiento social es precisamente generar conocimiento eso yo creo que es como el gran asunto si es por el sentido de la carrera siento que es un proyecto político de largo aliento que puede generar transformaciones pero hay que estar digamos como en la discusión normal de donde estamos en este sistema que nos van a decir peleones nos van a decir bullosos demás siempre van a haber espacios de censura para licenciatura creo yo porque creo que en algún momento fue un asunto como que se tomó en serio digamos por la universidad y después siento que se ha como que siente la universidad que se ha salido de las manos y pues es llamado a la universidad es que deje que se salga de las manos la licenciatura y genere más conocimiento y creo que es eso es lograr proteger blindar seguir trabajando por ese proyecto político hoy si me preguntan algunos amigos que están acá y que hemos conversado pronto regresados estudiantes uno de mis sueños por ejemplo para construir eso ya estoy la idea de trabajar ahorrarme la platica para hacer la maestría y lograr aportar en este proyecto político ya desde otro lugar ya desde otros espacios pero lograr digamos pues quiero decirles mis condotianos y condotianas que ando luchando por eso y que los tengo en el corazón todos los días a cada uno de ustedes gracias refiriendo a los grandes maestros vale la pena pensar un poco en esa gran insistencia de Freire por ser cada día mejores seres humanos esa reivindicación permanente de Freire por la dignidad que hoy ya inclusive no solamente hablamos de seres en general sino de seres también mucho más multipacéticos por decirlo así estamos hablando de seres que se pronuncian desde lo afro de seres que se pronuncian desde las grandes urbes desde lo indígena pero también estamos hablando de epistemologías o pensamientos en plural en ese mismo sentido y ya no hablamos solamente de pedagogía sino de pedagogía con estas reflexiones y con todo lo que la mesa nos ofrece vamos a abrir algunas preguntas que ustedes puedan tener y que podamos como ampliar nuestra conversación no sé cuánto tiempo tenemos con unos 15 minutos más muy puntual los invitamos las invitamos a abrir algunas preguntas que puedan tener muy buenas tardes la pregunta es el comentario yo veo las barras bravas en un espacio de intervención por medio de la educación popular nosotros ahorita se nos ataca con los compañeros en el momento de la calle desde el 9 de diciembre desde el 9 de diciembre desde el 9 de diciembre y ahí nosotros tenemos 5 puntos puntuales eso tenemos 5 puntos 5 puntos para nada aló aló un 2 no pues nada simplemente nosotros tenemos claro que los espacios de las barras no son espacios para intervenir por medio de la educación popular y estamos haciendo los planes que lo que es la estructura digamos ahí la cuestión es el apoyo el apoyo porque digamos este es un espacio importantísimo para comenzar a desarrollar este planteamiento de educación popular en estos en estos espacios y sobre todo ahí lo que se tiene que fortalecer es la no violencia el trabajo en cuanto a la educación popular con estos espacios es la no violencia y el entender la estructura del público y sus raíces y su propósito y cambiar el propósito a través de esa educación popular que es necesaria la pregunta es cómo ensamblamos nosotros ya estamos vinculados por medio de la aldea de Palpatata de introducirnos a las barras meternos yo soy integrante de la guardia de Guero Azul y estamos trabajando a ver cómo nos metemos con otras todas nos acercamos de la resistencia del independiente Medellano por ahí vamos por el apantango porque es algo de inmediatez de un problema de raíz que no puede seguir de la violencia estructural que es identificado entonces ya es como la pregunta y como lo que se le llega acá cómo hacer para desde este espacio que tenemos nosotros que haya generado creado pues generar como es la introducción de ustedes de un bloque para salir de la violencia que básicamente es lo que nos da la vida como que está desde el mismo plano la otra es la ley no sé si alguien quiere hacer eco o recogemos varias preguntas prácticamente como para apoyar un poco lo que el compañero acaba de mencionar prácticamente lo que los compañeros que jugaron durante prácticamente y el compañero lo que plantea es que ya al haberse abierto un poco el espacio con las barras bravas o pues con las barras perdón no quiero meter ese bravo hoy para nada ya ha tenido un error también en el que caería ¿qué aportes de pronto podríamos estar realizando nosotros desde la licencia de una educación comunitaria con énfasis en derechos humanos para participar también en ese espacio y de alguna manera generar también un desarrollo en pro también de ese pensamiento crítico y de esas prácticas también que se movilizan de una manera también artística y cultural como lo es también pues no sé también estos espacios deportivos de mirar qué aportes se le pueden realizar más que todo yo creo que es un poco a lo que va el compañero bueno estamos como muy también en esta última pregunta que quedó abierta más al público como cuál sería en este momento dijéramos la apuesta más política y en el contexto por el que estamos atravesando qué otras preguntas habrían mis colegas preguntas a ver esta tercera y será como el del ro buenas tardes mi nombre es don al agua y la pregunta es la siguiente dentro del campo de acción que tiene la licenciatura en pedagogía comunitaria con enfasis en derechos humanos me gustaría saber qué tan amplio es este campo de acción dentro del marco de las comunidades o sea si los que salen como licenciados de acá de la universidad pedagógica nacional tienen de pronto ese desarrollo en las comunidades que necesitan de esa educación comunitaria y de esa educación propia o educación popular como se viene hablando y qué frentes de acción realizan desde la universidad hacia esas comunidades que necesitan poder implementar ese sistema educativo que hace mucha falta en Colombia relación con las comunidades como sería las últimas dos preguntas para dar algunas intervenciones en la mesa ¿quiénes tenían las? ¿tienen alguna pregunta? bueno entonces vamos a buenas tardes para todos yo quiero hacer una pregunta pues tenemos la suerte de participar en este evento el día de hoy que acerca de su programa y la aprobación y nos estamos contentos por ello mira bueno Paz Angélica hola buenas tardes para todos nosotros somos cuatro estudiantes de la licenciatura con esos cuatro estudiantes sordos ingresamos a la carrera comunitaria agradecemos por la oportunidad pero tenemos una pregunta o sea ya el currículo está aprobado todo el programa pero queremos saber o sea qué pasa de aquí en adelante a futuro qué pasa con el ingreso de las personas sordas nosotros somos los primeros cuatro estudiantes sordos que entran a la licenciatura qué modificaciones o qué cosas se van a hacer de aquí en adelante para el ingreso de personas sordas en la carrera entonces bueno damos el curso a la mesa una última pregunta buenas tardes para todos y para todas más que una pregunta hoy venimos a ser parte de esta fiesta el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha imagino que llamamos la atención con el uniforme muy juiciosos llegamos con el uniforme también nos vinimos de fiesta para agradecerle al programa de educación comunitaria con énfasis en derechos humanos porque durante dos años larquitos más de dos años han venido incidiendo sobre la población juvenil del municipio de Soacha atendiendo más o menos unos 700 o 900 jóvenes en emergencia social en el municipio de Soacha para nadie es un decreto que Soacha es un municipio que por estar tan cerca a Bogotá pero en la periferia pues recibe muchísimas situaciones de orden público de territorio relacionados con la violencia y demás que hacen del municipio de Soacha un sitio realmente exótico hay de todo para ver y estamos hoy aquí porque queremos decirles de verdad a la profesora Sonia Torres y a la Universidad Pedagógica Nacional a la Facultad de Educación y al Departamento de Educación Comunitaria muchísimas gracias a los practicantes que han estado con nosotros trabajando los fines de semana con los jóvenes del municipio muchísimas gracias porque nosotros a través de la recreación movilizamos jóvenes que tienen un alto rango de riesgo social de consumo de sustancias psicoactivas que también pertenecen a barras que son delincuentes en potencia que pertenecen a pandillas y que a partir de la experiencia de compartir con los compañeros de la pedagógica hemos logrado generar mecanismos de comunicación de expresión y estoy segura que de transformación en las comunidades juveniles del municipio de Soacha entonces nos unimos a la fiesta muy contentos de estar aquí bueno muchísimas gracias un poquito gracias consigamos fácil quiero empezar con la pregunta que dice mi compañera de los marcos de acción en las comunidades y yo creo que precisamente ese ha sido el juego y la lógica que hemos estado viendo durante este tiempo voy a hablar desde mi experiencia como lo planteé inicialmente y es que aquí estamos en la escuela estamos con los niños estamos con los jóvenes estamos con las mujeres estamos con los adultos es decir marcos de acción como les decía una vez Camilo Jiménez la familia decía no pues trabajo mucho no sé empleo que tú decías pero realmente si hay un trabajo muy importante hay un marco de acción que yo no llamaría marco sino cuadro hay todo un entramado realmente de pensar la comunidad en un espacio pedagógico y eso tiene que ver directamente con la relación y con el maestro o sea si el maestro logra posicionarse en la comunidad con su conocimiento si el maestro llega allí y logra desde la educación popular y la educación comunitaria desde las bases comprender qué es lo que está pasando allí cómo puedo influir hay un diálogo y hay precisamente todo un frente de acción con respecto a la educación comunitaria nosotros tenemos muchísima movilidad en el sentido en el que logramos hacer una crítica y comienza uno a dejar de pensar cómo decirlo a desaprender para nuevamente renovar y tomar digamos esos aprendizajes y ese conocimiento que viene de las comunidades y esas necesidades que tiene y caigo un poquito aquí en lo que tú comentabas con respecto a las barras bravas digamos allí hay una labor que es poco pensada porque digamos que hay un estigma muy grande sobre las barras bravas y eso debe también reconocerse para trascendernos es decir qué podemos hacer allí yo no tengo la respuesta a lo que tú preguntaste porque me parece bastante complejo yo pienso que llegar a incidir allí tiene que ser una cosa que preocupe y que movilice porque también hay muchos espacios y la comunidad no se agota son muchas comunidades la comunidad está ampliamente formada por muchos sectores entonces ¿qué son más sino los sujetos que están allí? entonces evidentemente cuando se hacen trabajos de comunidad se empieza a trabajar la convivencia se empieza a trabajar el diálogo y precisamente se empieza a ver el conflicto como una posibilidad de transformación porque si bien estamos en una sociedad conflictiva si bien estamos frente a una resistencia el conflicto también tiene que significar una posibilidad de cambiar entonces yo pensaría que una de las de las respuestas podría ser trabajemos entonces el conflicto como una posibilidad bueno yo en las palabras que escribí me referí justamente a esa posibilidad que tenemos de pensarnos los ejercicios desde la educación popular o desde todas nuestras prácticas pedagógicas incluso pensamientos periféricos o con temas periféricos no es mentira yo creo que es una realidad que hemos venido potenciando en la licenciatura y es justamente la posibilidad de abordar todos estos temas que dentro de la estructura de las ciencias sociales terminan siendo periféricos el deporte la recreación los estudios de género etcétera y en ese sentido creo que tenemos todo un reto muy importante para trabajar sobre todo desde la interdisciplinariedad efectivamente el estudio de las barras futboleras implica que como licenciatura nos metamos en terrenos que poco manejamos pero que resultan ser bastante fructíferos para nuestro desarrollo y creo que ya hay compañeros y compañeras aquí que lo están haciendo ¿qué ofrecemos como licenciatura? pues díganos ustedes díganos qué hay que hacer porque yo creo que el tema de las barras futboleras que hay estudios sociales del deporte que nos han abordado tengo una serie de cuestionamientos desde la perspectiva de género a las barras futboleras que se pueden convertir en un punto de construcción y de aporte para ¿qué queríamos hacer con estos jóvenes de las barras futboleras? creo que es por ahí que hay que arrancar pero insisto que la licenciatura tiene digamos la perspectiva amplia de poder arriesgarnos a ese tipo de temáticas que aunque estemos en la periferia nos exige toda una disciplina una rigurosidad de trabajo y sobre todo una vocación de aprendizaje a los compañeros y las compañeras con limitación auditiva digamos que ustedes para nosotros como cuerpo docente creo que son todo un reto son todo un reto pedagógico son todo un reto como personas porque efectivamente hablamos de procesos de inclusión de educación inclusiva y eso nos implica no solamente unas exigencias humanas y profesionales sino que también nos requiere nos requiere pues unas exigencias institucionales ¿sí? hace parte del debate que tenemos en los comités académicos justamente porque reconocemos nuestras limitaciones nosotros como maestros y maestras para digamos lograr que haya una verdadera inclusión de la población especial que así lo requiere yo todavía no he tenido digamos la posibilidad de tenerlos en el aula tenerlas en el aula hemos tratado más es de dialogar con los maestros y maestras que han tenido la experiencia pero déjenme decirles que respuestas concretas ahorita si ustedes nos dicen qué va a pasar con nosotros y nosotras bueno el problema es bastante digamos es una situación bastante complicada en términos de los recursos la infraestructura el tema de las compañeras intérpretes las condiciones de contratación nuestras debilidades pedagógicas también como maestros y maestras pero pues estamos en ese ejercicio justamente de mirar cómo logramos cómo vamos dando salida o respuestas más bien a todos los requerimientos que ustedes con todo derecho nos están haciendo hay una pregunta muy puntual respecto y quizá empezaría por eso en el sentido de que una problemática como esta requiere primero investigación investigar qué es lo que pasa ahí porque es así como cuando duele la cabeza por algo es esto que está pasando también es expresión de algo que pasa en la juventud y en la sociedad entonces afrontar ese tema requiere de investigación para reconocer allí qué hay qué es lo que se está expresando detrás de eso qué es lo que subyace a las expresiones de las garras para que así conociendo y reconociendo lo valioso que puede haber ahí porque también no todo es para extirpar y exterminar hay cosas muy valiosas también que se confunden dentro de todo lo que hay pero sin investigación es imposible diseñar estrategias para afrontar yo diría digamos como también como un principio del diálogo el diálogo tiene a la base la investigación de la mentalidad es decir qué piensa qué hace el otro qué significado le da qué sentido tiene entonces eso es lo primero para poder entrar a dialogar justamente con esa situación particular y quisiera digamos para terminar también de mi parte es decir que el reto de la educación comunitaria en gran parte está en la calidad de nuestra formación la calidad de la educación depende en gran medida de la calidad de los educadores de nosotros los educadores por eso la conciencia de una formación rigurosa en los que estamos en este empeñado semestre nosotros nos jugamos también el desarrollo y el potencial el desarrollo de un proyecto histórico diferente y eso no se hace con medias tintas eso se hace con formación con formación sólida muy contentos todos de que estemos juntos podamos claro obviamente celebrar pero celebramos porque a la base hay un esfuerzo un esfuerzo de estudio un esfuerzo también de trabajo sistematizado de trabajo consistente hasta donde vayamos cumpliendo los procesos que llegan creo que hay una condición también para nosotros cuando tenemos que apuntar comunidades y es la actitud de aprender y desaprender permanentemente porque la comunidad nos va a formar no es la universidad la universidad nos da bases y es muy importante pero donde uno va a aprender es en la misma comunidad si yo no tengo esa actitud de aprendizaje y desaprendizaje y va a pasar yo voy a pasar por ahí o la comunidad va a pasar y no va a pasar nada y le digo esto con un ejemplo cuando yo fui a trabajar el medio atrato que va desde Quildó hasta donde empieza Bojayán es un trabajo de aprendizaje y le digo hace cuándo eso hace un montón de días en esa época el Chocó siempre ha sido lo más abandonado y ha estado en las peores condiciones pero mi inquietud era qué es el pobre donde no hay dinero y qué es el rico donde no hay dinero allí no hay plata y qué era ser rico si no hay plata entonces el asunto era cómo contraponer ese criterio de riqueza dedicada al dinero y a la posesión de cosas con una pobreza que no era dinero y no era posesión de cosas y encontrar que la riqueza estaba dada por las relaciones si tenían relaciones de vecindario de familia de no sé cuánto porque por ejemplo ya estaba lo de la mano volteada ya no había con qué pagar obreros todos iban a donde había que sembrar por amistad y solidaridad entonces cómo cambiar ese concepto de riqueza y de pobreza y es uno el que tiene que estar dispuesto a entrar en esa otra trama de significados que hay en las comunidades para dejar de tratarse impregnar por ellas uno no es el que va a llevar el conocimiento claro que si lo va a llevar va a llevar lo que tiene lo que tiene lo pone en función de lo que hay allá entonces esa posibilidad de aprender y reaprender permanentemente de las comunidades es una condición para poder trabajar con las comunidades nosotros no vamos a llevar saberes vamos a relacionar los saberes nuestros con los saberes que ellos tienen ¿verdad? para construir un nuevo y reconstruir permanente un nuevo saber en esa reconstrucción y reconstrucción personal y reconstrucción de los saberes se debate el trabajo que nosotros vamos a realizar por otra parte también quería decirles que hay una condición nuestra y es el otorgar sentido a lo que hacemos el darle sentido el sentido está pero si nosotros no lo desentrañamos si no lo damos tampoco lo que nos queremos dar sentido a lo que hacemos nos permite remontarnos sobre lo lo cotidiano sobre lo diario sobre lo rutinario para tener otras posibilidades entonces dar sentido tiene como esa doble finalidad es decir como horizonte y como qué significa marcar horizonte pero también qué significa para nosotros este tipo de trabajo yo creo que tenemos un camino por construir y me alegra muchísimo haber estado aquí no saben cuánto entonces para ustedes todo me aprecio y me afecto José yo quiero creo que responder como en tres cosas muy puntuales la primera es lo que su merced dice el tema creo que me llamó más la atención el tema de la aldea abacatá y es porque digamos que no estamos en el auditorio estamos los dos y si yo le dijera creo que hay una cosa ahí que está rondando que es muy importante para el tema ya sea lo que usted quiere que es el tema del barismo en la aldea abacatá que se llama la natura humanidad que es una cosa que está rondando en la aldea abacatá y por algunos lugares creo que es importante ir de pronto a este espacio y preguntar por eso oiga que hablaron algún día de la natura humanidad quisiera saber más porque creo que ayudar pues están en el tema de la aldea abacatá creo que eso ayudaría a resolver cosas eso puntualmente digamos lo segundo es el tema de digamos yo siento que los lugares de acción son muy amplios es decir es muy amplio lo que nosotros los espacios en los que nosotros podríamos estar y los espacios desde donde nosotros podríamos abordar digamos la formación es decir la licenciatura ofrece o básicamente uno termina con unos énfasis compañeros se enfocan más por el tema de los derechos humanos otros de pronto por la docencia digamos ya prácticamente quiero estar en colegios ese va a ser mi destino en eso otro más a la investigación con comunidades y eso es el asunto yo siento que para este caso es importante dos cosas una estoy de acuerdo es necesario que desde la licenciatura se profundice más por así decirlo estudiar hay que estudiar más porque yo la verdad tengo que decirlo aunque amo este espacio también tengo digamos un poco de críticas a mi formación y es creo que no estudiamos lo suficiente yo pienso en eso en algunos semestres donde veíamos guías de tres hojas y entonces después decía oiga la exigencia del maestro pero también mi exigencia en eso si pedía más libros entonces nosotros saltábamos de una vez a decir no pero como así tenemos como seis materias entonces eso es muy importante creo que hay que profundizar en eso profundizar en investigación creo que es importante profundizar en un pensamiento propio es decir si yo digamos estaría pensándolo como un programa el tema creo que hay que leer a José Marti creo que hay que leer a Franz Fanon creo que hay que leer a Fausto Reynaga creo que hay que leer a María Pegui creo que hay que leer y a los que van después a Dussel a Quijano eso creo que es importante pero eso es como lo que yo pienso por otro lado hay que leer más a Carlos Marx creo que nosotros acá leemos mucho no estoy en contra de Foucault y de esto de esta línea creo que es muy valioso leerlo pero creo que hay que recuperar el marxismo en las universidades debo hasta ahí eso pero otra cosa es uno se lo va a dar la universidad pero todo no lo va a dar la universidad y creo que es importante como lo decía ahorita 50% es lo que uno encuentra en la universidad y otro 50% es lo que uno estudia y se compromete yo les digo a mí me interesa mucho el tema del territorio digo en eso me metí como a 20 cursos del SENA para entender cosas que no entiendo el territorio de quinto de primaria los ciclos del agua como que uno no los tiene eso estamos y es mi interés ese tema de profundizar en eso entonces y ya lo tercero por terminar es que me llamó la atención el nombre del conversatorio porque decía preocupaciones y retos de la educación popular y no recuerdo el resto me llamó la atención que no habría que llamar más como preocupaciones sino hablemos lo mejor de ocupaciones de la educación popular entonces siento que una de las cosas que debe hacer la licenciatura no es preocuparse más sino ocuparse en cosas que son concretas básicas y que necesitamos por ejemplo la educación especial por ejemplo empezar a revisar eso cómo lo hacemos tácticamente estratégicamente cómo movemos eso y cómo movemos la otra cantidad de cosas de retos que hoy digamos a la cabeza de la propia Gloria están por resolver que creo que yo siento que no participé mucho en las cosas de la universidad en muchas no fui me gustaba más estar en otro lado que en la universidad haciendo cosas pero creo que es importante no es decir no dejar solo la licenciatura porque siento que a veces se presenta por ejemplo que quedan profesores solos haciendo el tema de práctica pedagógica quedan profesores solo haciendo tal cosa y entonces se genera como competencia entre los mismos maestros y una de las cosas del llamado es a abrazarse precisamente y a construir ese proyecto no en la lógica de la destrucción de la competencia entre compañeros de trabajo sino más bien en la construcción conjunta y lo mismo de los estudiantes llamado es a construir ese programa de esa manera pero resolviendo esos asuntos nosotros en algún momento en la licenciatura decíamos el tema de educación especial aquí va a ser una cosa que nos va a ocupar tiempo porque no le hemos dado el suficiente tiempo a eso no le hemos dedicado y pues hoy ya nos preguntaron entonces hay que resolverlo eso muchísimas gracias sin duda hemos llegado aquí con muchas certezas y con un maletín de herramientas muy grande pero nos vamos también con la idea de una educación comunitaria de frontera inestable con muchas posibilidades para la invención y la reinvención agradecemos a cada uno de los participantes de este conversatorio y en especial queremos como los maestros o maestras los tenemos a veces muy cerca queremos darle un obsequio a Lola especialmente por venir a esta nuestra casa conocemos que es amante de las plantas y de las flores entonces para ella un reconocimiento muy especial y por supuesto para cada uno de los participantes